¡Fuña, hasta sí, Zaya! ¡Cosado, Maribu, Chin! ¡Centro Cultural de Incanso! ¡Y Centro Social Saca! Y hoy estamos esperando al Centro Social Santa Rosa de Tampa, por favor, sus representantes del Cuarto Toro, el Tambino. Y a los padrinos, Julia, hasta sí, Zaya, Centro Cultural Mil Canchos, Centro Social Taca de Fajardo. ¡Fuña, hasta sí, Zaya! Estamos esperando a los representantes del Centro Social Deportivo de Santa Rosa de Tampa. ¡Fuña, hasta sí, Zaya! ¡Gracias! 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 ¡Amba! Dedicado a los padrinos, Nicolás Álvar y esposa Elvira Quintanilla, Marisa Quintanilla y José Solís Guerrero Quintanilla, Gregorio Eider Cabrera y esposa, hermano Abelazquez Corra, muchas gracias por el sobre de 100 páginas. ¡Amba! 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 Ahí está la presencia de nuestro padrino, Nicolás Álvar y Maranda, esposa Elvira Quintanilla, apadrinando, apadrinando este hermoso Jody Lazo, Jody Lazo. ¡Amba! ¡Citro! ¡Ah! ¡Amba! 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 Seguimos llamando a Marisa Quintanilla y José Luis Guerrero Quintanilla. Agradecemos a Vendrimorio Álvaro Cabrera, mi esposa, a los hermanos de las Tejoras por 109 soles. Ahí está la señora Marisa Quintanilla en representación de sus hermosos hijos de César Luis Guerrero Quintanilla. ¡Ahí está el suelo de Arata Quintanilla! ¡Con citado el Jolidazo! ¡Jolidazo! ¿Ya está en la corrida? En la corrida Barrera Quintanilla y José Luis Guerrero Quintanilla. ¡Ya tú y ya volví! ¡Muy bien, Marisa Quintanilla! La ciudad Tinta Junca, por supuesto, a nombre de sus adorados hijos, César Luis Reguero Pintería, la suma de 100 nuevos soles. Y nombre de nuevo, Aibar. ¡Muy bien, señores! ¡Aplausos! El domingo 23, Carnaval Vilcanchino, el campo deportivo Vilcanchino señores. A ver Alfredo Garoto, Alfredo Garoto por aquí. Más de la monta, porque me has comida bien, para todos ustedes, yo no sé que te vengan. Vamos, 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 vamos. No, 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 no. Muy señores, hermosa la corrida. Nos vamos el domingo 23 con la familia del Centro Cultural Vincenzo para el gran concurso de Tarnabal es Esquina de Oro, aquí a la vueltita. Nuestra próxima y próxima semana, domingo 16, el Centro Progresista Alianza, Alianza Vincenzo en la Casa Rosado de Tulasco, Carnavale, Carnavale, la banda show Melodía Vista Alegre. ¡Gracias! 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 ¡Oh!